Las vacaciones hicieron que tu cabello se maltratara demasiado, pudo haber sido condiciones de una piscina, condiciones del mar o las condiciones del sol, incluso no puedes ni siquiera desenredarlo. Para eso traemos hoy una solución natural espectacular que hará que tu cabello vuelva a ser ese cabello sano que siempre soñaste. Para esto vamos a usar linaza en grano, espectacular para el resultado. Vamos a usar de dos a tres cucharaditas de linaza en grano, así que vamos a la preparación. Lo primero que haremos será poner nuestro recipiente a fuego medio. Luego en él vamos a depositar una taza de agua, la cual vamos a poner a hervir. En ella vamos a depositar nuestras tres o cuatro cucharadas de linaza. Lo importante es que sepas que entre más linaza, más fuerte y espesa va a ser la mezcla. Vamos a esperar a que comience a hervir. Y una vez ha comenzado a hervir vamos a esperar que hierva unos tres a cinco minutos y vamos a apagar para después colar. En este momento ha comenzado a hervir. Desde este momento vamos a esperar al menos cuatro a cinco minutos. Esta ya está lista. Entonces en este momento lo que voy a hacer es que voy a apagar el fuego y inmediatamente voy a colar. Uno de los secretos es que debe colarse inmediatamente. Y este que es nuestro resultante dentro de unos minutos cuando esté ya frío es el que vamos a comenzar a usar. No tienes que botar estas semillas de linaza que te quedaron. Estas las puedes guardar para una nueva preparación. Esta es la consistencia cuando han pasado al menos unos veinte minutos. Entre más tiempo lo dejes la consistencia será mejor. Veamos la aplicación. Este es el cabello que vimos en el estado que está. Lo ideal es humedecerlo con agua. Pero en este caso para que la hidratación sea mucho más profunda voy a hacerlo directamente con el gel. Lo vas a aplicar desde la raíz hasta las puntas. Si es como tratamiento lo vas a hacer de esta forma. Y lo vas a lavar pasados cuarenta minutos o una hora con abundante agua después de haber lavado el cabello con buen champú. Es decir, primero lavas tu cabello con buen champú y después pones el tratamiento. Y luego de cuarenta minutos o una hora lo vas a lavar con abundante agua sin champú. En este caso lo aplicamos antes del champú. Pero si tú quieres lo puedes aplicar después del champú. Y si es para tener unos rizos perfectos te lo aplicas y te lo dejas aplicado. Si quieres puedes ponerle papel aluminio mientras esperas antes de pasarlo por abundante agua. Tendrá un mejor resultado. Y así es como se ve el resultado después del tratamiento de la linaza. Sin aplanchar, sin pasarle secador, solamente pasándole agua, quitando el tratamiento y dejándolo secar. ¿Qué tal? Espectacular. ¿Qué esperas para hacerlo? Renueva tu cabello por completo. ¿Y te acuerdas que antes se atrancaba? Mira, ya se puede peinar fácilmente. Y así te queda por mucho tiempo. Lo ideal es que lo hagas al menos una vez a la semana.